En conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia, por eso queremos invitar a todas las personas interesadas, relacionadas con la atención primaria, profesionales, enfermeros, agentes sanitarios, estudiantes de las distintas carreras médicas y relacionadas con la salud, a participar de esta jornada libre y gratuita que se va a realizar, como dije, el día viernes de 9 a 15 horas en el recinto del Consejo Deliberante. Bueno, y extendemos la invitación a toda la gente que quiera participar y escuchar de estos temas relacionados con la salud, que se van a basar principalmente en inmunizaciones, ley de agentes sanitarios, el programa Redes 2, que es para el seguimiento de pacientes crónicos, entre otros temas. Estas jornadas están orientadas precisamente a la capacitación y también a la profundización de los distintos temas de atención primaria y por eso desde también de la legislatura venimos acompañando esta promoción y formación también de los equipos sanitarios. Y también va a venir personal del Ministerio de Salud a hacer una evaluación un poco de los indicadores que han habido sobre mortalidad infartil, grado de nutrición que hay no solo en la provincia, sino focalizado también en el departamento. Y por esto es importante la presencia de profesionales de la salud, profesionales, digamos, de enfermería y todos aquellos que estén interesados en los distintos temas para ver qué herramientas está contando actualmente la atención primaria para ir mejorando todos estos índices. Nosotros como integrantes de la agrupación Carrillo en Acción también nos sumamos a esta iniciativa, a estas jornadas de salud, por lo cual también invitamos a toda la población que esté interesada y darle también un énfasis a lo que es la mejora en la atención de los centros de salud municipales. Como agrupación queremos apoyar esta iniciativa, tanto para la doctora Paula Calle como para...